bienvenidos a un test técnico comparativo más me encuentro con manuel fernández y fred chavó de aquí en off road porque hemos venido a hacer una comparativa como nos gusta de uno que consideramos es el nuevo subsegmento gracias a la llegada de las x30 que me refiero cuando creemos que no pueden salir más entonces este nicho dentro del nicho queda porque están entre las subcompactas y las compactas para el que no quiere algo tan de ciudad pero algo no tan familiar entonces han identificado esos nuevos perfiles y saber no es el segmento hrv o kicks tampoco llegan a hacerse x5 crb o tiguan por ejemplo es en el medio 4.4 metros de largo los tres más o menos y es lo que las coloca pues en el mismo nicho aunque hay diferencias importantes hay cosas importantes que vamos a descubrir en los siguientes minutos por eso invitamos a que se queden a cambio les vamos a decir cuál consideramos que es la mejor compra o la más equilibrada o la más rápida o quizás la más cómoda en este test técnico comparativo de autología vamos a verlo se hace muy evidente el paso de uno a otro vehículo no solamente por el hecho de que son de diferentes marcas sino por el enfoque tan marcado hacia públicos tan diferentes la mitsubishi prioriza el buen espacio y la visibilidad entre sus grandes espejos una banca trasera deslizable y reclinable una línea de ventanillas baja y hasta un medallón partido que compensa su forma afilada si acaso es la única sin salidas de aire centrales para quienes vayan atrás es fácil calcular las dimensiones en la eclipse cross y estacionarla en lugares estrechos en contra el alto borde de carga y la escasa cajuela pero a favor una sensación a bordo simple por mandos gráficos y botones que ya hemos conocido en otros mitsubishi desde hace muchos años que se mezcla con la impresión de durabilidad de la buena factura de sus plásticos no tan llamativos pero de buen tacto resistentes en el punto medio queda una teca con la típica sensación de solidez del grupo volkswagen con ese cierre de puertas hermético mayor cuidado al tacto de botones y uniones entre piezas y una decoración en general sólida y limpia por espacio para las ocupantes no destaca pero el acceso a su enorme cajuela es el más bajo y práctico además de que en el tiempo que convivimos con todos los autos de comparativo fue el sistema de información y entretenimiento más intuitivo por más que no ofreciera una opción física de gestión como el pad de la mitsubishi o la rueda de la mazda seat simplemente prefirió acercar la pantalla táctil al conductor al igual que la volkswagen tiguan la postura de manejo en la teca puede que no sea tan fácil de encontrar en un comienzo pues el volante no se ajusta tanto en alcance pero compensa eso sí con un buen apoyo lumbar y el mejor soporte para viajes largos en sus asientos pues son muy planos y resbaladizos en la mitsub y un poco blandos pero muy buenos en la masa del otro lado queda entonces una mazda más orientada hacia el conductor y hacia las sensaciones su cabina es la menos luminosa pero también la más vistosa por la combinación y contraste entre tonalidades el uso de un plástico mullido más propio de un vehículo premium dada su suavidad la presencia abundante de superficies en piel o imitación piel y una interfaz ergonómica tan buena o mejor que en la seat así se haya prescindido de una pantalla táctil la cx 30 cubre ese espacio que quedaba entre una muy estrecha cx 3 y la más amplia y familiar cx 5 pero con un estilo más aspiracional que es también un plus contra la teca y la mitsubishi para el caso de quienes prioricen el estilo sobre la versatilidad la identidad racional de la mitsubishi la sofisticación de la teca y el toque emocional de la mazda es algo que también se delata en cómo se maneja cada una de nuevo empezando con la eclipse cross quedamos un poco desconcertados porque en lugar de un manejo más similar al del outlander nos encontramos con algo más cercano a la asx en el sentido que el andar de la suspensión es más suelto y nervioso los movimientos de la carrocería pueden ser muy amplios y la dirección no es especialmente precisa más bien tirando a blanda y no muy rápida idem con unos frenos no tan contundentes y que no toleran tanta exigencia lo que sí mejoró mitsubishi es que este motor 1.5 turbo de 152 caballos y 184 libras-pie brinda unas aceleraciones más que suficientes para un tránsito seguro y holgado en carretera y ciudad la transmisión se detella simula ocho marchas y lo hace con más fidelidad que en la outlander aunque no abandone esa respuesta irregular típica de estas cajas la teca se hace una filosofía prácticamente opuesta a la mitsub porque si tengo un motor similar por configuración deja percibir un retraso más evidente al arrancar y lo obriosa que esa medio régimen tiende a desaparecer más arriba de vueltas en este conocido 1.4 turbo de 150 caballos y 184 libras-pie esta seat puede soportar un motor mucho más contundente pues la firmeza del chasis la más rígida y menos cómoda amortiguación la inmediata dirección las carísimas llantas pirelli pesero de fábrica o una tracción integral que para colmo no la hace más pesada que las demás convierten a la española en la más orientada al desempeño y la efectividad dinámica porque además se suma que la caja de sg en modalidad deportiva aprovecha muy bien la fuerza que hay y es ahora una variante más confiable la de seis cambios con lubricación y no la de 7 que traía los embragues en seco en esta ocasión es la mazda la del punto medio de tracción delantera como la mitsubishi con un pulido eje torsional y no un multibrazo para encargarse de las ruedas traseras con un motor aspirado grande de 2.5 litros que se sube a 189 caballos y 183 libras-pie y con una caja automática normal de convertidor de torque con seis velocidades la mazda siendo la más convencional mecánicamente es la mejor pensada de cara a alguien que le guste manejar y eso se centra en la calibración de cómo se siente cada elemento la dirección es la más gradual en su asistencia y rapidez el motor el más parejo al progresar junto a la suave caja que le obedecen a un acelerador anclado al suelo intuitivo lo que aplica también en la forma en que el freno se deja modular y en la fluidez con la que reacciona entre curvas con un equilibrio mejor conseguida entre comodidad y estabilidad aunque no llega a lo bueno de un Mazda 3 en ese sentido porque al final esos centímetros extra por ser un SUV si afectan sus modales vamos a hacer los ejercicios ya de alce y de slalom de CX30 empezamos en estricto orden alfabético llantas calibradas y todo listo vamos a ver cómo nos va en el ejercicio y nada sabemos que tiene una suspensión un poco más suave la plataforma de Mazda 3 lo cual pues debería de ayudarnos un poco que ya sabemos que la suspensión va a ser un poquito suelta la de atrás la dirección puede ser rápida vamos a probar primero a 60 kilómetros por hora 60 kilómetros por hora vamos a 60 kilómetros por hora 60 kilómetros por hora vamos a entrar a 65 bien apoya bien la verdad o sea la dirección es bastante rápida vamos con la segunda dirección es bastante rápida aunque toque un cono en la entrada pero la verdad bastante bastante bien y vamos aquí a 67 hay que regresar un poco más rápido y aquí ya se me va se va un poco de frente hay una hay una tendencia subvirante que creo que tiene que ver más con un tema de neumáticos pero les digo hay una tendencia subvirante que se siente bastante bien o sea las asistencias funcionan bastante 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 bien vamos a 70 hay que ser un poco más rápido entramos a 71 72 si toque algunos conos pero saben que me gusta mucho el bastidor es muy confiable la dirección es muy rápida no hay bloqueo lo que sí es que hay una tendencia subvirante que me parece que es más un tema de neumáticos que de la estructura las tendencias son rápidas pero casi no funciona porque permite mucho al bastidor que sucedan las cosas se deja que el bastidor trabaje y eso eso me gusta tiene un feeling bastante bueno la camioneta se siente un poco la altura y hay que ser hay que saber cómo meterla para para irla manejando trabajando bien en los primeros ejercicios como pudimos ver cómo podemos ir entrando y aunque el eje trasero flota un poco la verdad es que no se siente inseguro o incómodo al contrario recarga mucho de lo que sucede en el eje delantero que eso nos permite como tener un poquito más de control y ya las asistencias entran en función los centímetros extra con respecto al Mazda 3 se notan y el agarre del eje delantero no es tan consistente que la dirección no sea tan inmediata hace que toque cruzar mucho los brazos durante el ejercicio pero la excelente modulación y respuesta del acelerador en complemento con la sutil electrónica hacen que la cx 30 sin destacar al menos tenga buenas reacciones vamos a hacer ahora el alce con la mitsubishi eclipse cross en estricto orden alfabético vamos a 60 kilómetros por hora para ir conociendo el vehículo como saben no no esté ahí estamos a 62 pues mejor de lo que me esperaba la verdad dirección es rápida permite apuntar bastante bien tiene buenas llantas esté a pesar de que se siente muy suave la suspensión permite meterla muy bien porque creo que tienen muy buenos neumáticos y tiene muy buena reacción de todos los sistemas sentí que el eje trasero se levantó un poquito de su medio medio esa sensación vamos a intentar hacer la 64 kilómetros por hora y aquí vamos ya a 66 bueno apreté el botón de reconocimiento de voz pero la verdad bastante bien me sorprende el movimiento del auto se no ha tocado un solo cono y hace mucho ruido y se mueve por todo pero permite dirigir bien vamos a intentar la tercera pasada a mayor velocidad tratando de ir lo más derecho posible y a 70 no no se puede más rápido pero muy bien muy bien la camioneta perfecto la verdad es que las asistencias muy prontas muy próximas se maneja bastante bien creo que tiene muy buenos neumáticos aunque hace mucho ruido no me molesta y aunque se mueve mucho por todos lados honestamente lo hace bastante bastante bien me sorprendió yo pensé que iba a ser la que quizás menos bien lo hiciera pero no me ha dejado bastante satisfecho una apuesta a punto conservadora en todo sentido desde su blanda suspensión y su asistida dirección hasta una electrónica muy protectora hacen que el eclipse prohíba cualquier tipo de jugueteo en el slalom todo con el agravante que la cbt y el motor turbo no dejan que se vaya con tanta fluidez al ajustar la fuerza aplicada entre los conos entonces vamos a 60 kilómetros por hora además tiene una respuesta de turbo mucho más efectiva que en el caso del mitsu según percibimos y vamos a 62 wow impecable impecable la verdad es que ni pío se nota un trabajo de bastidor más bueno como suele ser el grupo baja como suelen ser los europeos una plataforma espectacularmente bien trabajada junto con una dirección impecable y muy buenos neumáticos vamos a 65 muy bien las asistencias extremadamente bien las asistencias que barbaridad que bien que precisa que inmediata y esto fue a 65 vamos a intentar a 72 más o menos a ver si alcanzamos un poco por el espacio que tenemos aquí para la prueba vamos a ver qué tal nos va pero viene súper efectiva las asistencias los neumáticos bueno ni chillan vamos justo a 72 el vehículo de plano se frena entonces ahí podemos ver cómo las asistencias son sumamente efectivas rápidas precisas el bastidor muy bien pero ya en el límite con las llantas y tienden a a derivar más de lo que me hubiera gustado buen comportamiento sin embargo me parece que de las tres creo que la mitsubishi es la que tiene un poco mejor desempeño en general aunque las tres tienen de verdad buen comportamiento que sea la más firme en todo sentido la convierte en la más ágil entre los constantes cambios de dirección porque se apoya de paso con unas excelentes llantas y aumentan aún más esa confianza todo muy bien hasta que su condición de suv y sale a relucir en un subviraje un poco abrupto y un control de estabilidad que aumenta su paranoia si el volantazo es un poco más brusco un poco más brusco ¡Gracias! ¡Gracias! La Seat es la mejor, pero es de lejos la más cara, así que por sus virtudes en cuanto a desempeño, que es en donde más resalta junto a su cajuela, evidentemente hay que pagar más. La Mitsubishi es una oferta tentadora por su excelente garantía de 7 años sin límite de kilometraje y un completísimo equipamiento de comodidad y seguridad, con elementos como el control de crucero activo que no se encuentran en sus rivales. La Mazda, sacrificando espacio y visibilidad, responde con unos acabados que hacen sentir a quien va adentro como algo más especial, sensación que se repite por un manejo más elaborado en cuanto a precisión y refinamiento, todo logrado con una mecánica más sencilla de mantener a largo plazo, pues no hay que lidiar con la banda de una CVT ni con los embragues de una DSG, tampoco con un turbo, pero así con un consumo de combustible que podría ser mayor al de sus equivalentes. Por puntos fríos, gana la Teca, por costo-beneficio la Mazda arrasa y por una mezcla entre buena aceleración, habitabilidad, equipamiento y la racionalidad de una buena garantía, la Mitsubishi es una gran compra. Bueno, pues ¿qué les pareció? Finalmente ya hicimos las pruebas, ya hicimos el análisis, costo-beneficio, garantías, las pruebas, ¿con cuál te quedabas, Manuel? Mira, balance general, si yo estuviera gastando mi dinero, yo me iría por la Mazda, no en este caso, es el más preciso, pero a su vez es la mecánica más sencilla a largo plazo en cuanto a mantenimiento, porque con un motor aspirado y una caja automática convencional, no es una CVT y no es una doble embrague, pues de convertidor, consiguieron el manejo más, decía, refinado, más preciso en cuanto a cómo te reacciona, cómo te responde. Estoy de acuerdo. Y pues también puede ser la más rápida en muchas situaciones. Estoy de acuerdo, me gusta mucho el motor, la calidad de marcha, la sensación. ¿Tú te pregunto con cuál te quedarías? Sí, yo estoy de acuerdo con Manuel, me quedo con las X30. Raro, pero a ver, ¿qué no te gusta de Ateca? No me gusta Ateca el motor, es muy plano, no tiene para abajo, luego arriba de 4500 ya no tiene mucho más que dar y la caja de embrague, que decía Manuel, puede ser poco refinada en ocasiones al arrancar, sobre todo. A mí me encanta la plataforma. Sí, es la más ágil. Es bastante ágil. Sí. Es ágil. Me gusta la situación de manejo. Pero esa firmeza puede darle también una marcha un poquito más brincona y más cómoda. Al que, aquel que le guste un poco más el manejo, definitivamente esta va a ser la opción. Correcto. Aquel que le guste confort de marcha, calidad, espacio, garantías, buen nivel de equipamiento, se tiene que ir por Mitsub. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes en que esta es quizás la más equilibrada por precio, equipamiento que ofrecen. No es la más equipada, no es tampoco la que tiene los mejores números de aceleración, pero creo que en marcha ya en carretera se siente, se recibe muy bien, es bastante rápido, el motor es muy efectivo. Entonces, sí la veo como la opción más equilibrada, sobre todo por lo que cuesta, ¿no? Precio, es lo que iba a decir. En todo sentido, pero es la mejor propuesta. Correcto. En este momento a la prueba, 490. 490, 454 y 525. Bueno, pues finalmente ahí están los datos. Quien tiene la última decisión son ustedes. Recuerden que todos estos datos es para que ustedes tomen la decisión de compra, pero les recomendamos, como siempre, vayan a la agencia, manejenlas, vean si va de acuerdo o no con el estilo de vida que están buscando o con lo que están buscando en un vehículo. Y les pedimos, por favor, que le den like. ¿A dónde nos pueden escribir mi querido Fred? Arroba Autología Online. Arroba Solo Autos. A mi Twitter es h-fred. Anuel-tcf. H-ba... No, ¿cómo es mi Twitter? Héctor-bajocampo. Héctor-bajocampo. Ya no me acuerdo cuál es mi Twitter. Y toda la información en www.autología.com.mx porque recuerden que esto no son pruebas, esto es Autología. ¡Suscríbete al canal!